Bueno, se podría decir que esta no es mi primera carrera, pero de eso no es exactamente lo que hablo. Ya ves, soy un poco dado a la velocidad. Este es el único lugar donde tienes la oportunidad de acceder a estas criaturas particulares y feroces. Este es el crisol, el coliseo, el campo de batalla. A estos automóviles no les importa si usted es el director ejecutivo, el accionista mayoritario o el maestro de algún tipo de estadística. Aquí solo hablamos un idioma. Velocidad. ¿Puedes manejar 610 caballos a la vez y mantenerlos unidos cuando estás volando a lo largo de un campo de fútbol en un par de segundos dulces y fugaces? ¿Puedes soportar la G de una curva de alta velocidad que retuerce tus intestinos con esa sensación? Porque te harán esas preguntas. Y cuando los errores se convierten en balas, no hay tiempo para reflexionar sobre su respuesta. Entonces, hazme a mí, a ti y a todos los demás un favor. Y cuéntame, ¿cuál es el nivel de rendimiento que realmente deseas en un motor? ¿Algo que puedas apreciar al máximo? ¿O sencillamente es un deseo? ¿Ahora o no? No, no. No, no. Gracias por ver el video.